Muy buenas tardes a todas y a todos. Es para mí un gusto saludarles en esta calurosa tarde. Mi nombre es Héctor Gómez y soy jefe de la unidad de desarrollo curricular de la unidad de currículum y evaluación. Adicionalmente me gustaría compartirles el saludo de Viviana Castillo Contreras, quien es la coordinadora nacional de la unidad de currículum y evaluación, quien nos desea cierto que tengamos un buen encuentro de todo esto cierto en el marco de el lanzamiento de la actualización de la priorización curricular dos mil veintitrés dos mil veinticinco. Hoy día les hemos invitado a este webinar titulado orientaciones para la reactivación de aprendizajes en lenguaje y matemática, que tiene como objetivo dar a conocer las principales características de la integración curricular para la reactivación de aprendizaje. Ya en este caso vamos a ejemplificar en términos específicos respecto de lenguaje y matemática, que viene siendo cierto esta primera etapa de orientaciones al sistema para el proceso de reactivación integral de aprendizaje. El propósito cierto de este encuentro entonces es reflexionar en torno a la noción de integración de aprendizaje para su reactivación y nos parece clave cierto atender específicamente a aquellos ámbitos de brechas y desafíos de aprendizaje que se han diagnosticado y que se esperan diagnosticar también en las escuelas durante el desarrollo de los procesos educativos. Contarles que en esta instancia los expositores de este webinar van a ser Manuela Díaz, quien es profesora de educación general básica convencional lenguaje y comunicación y quien además es profesional cierto del equipo de lenguaje de la unidad de currículum y evaluación. Y además nos acompaña Felipe Pizarro, quien es asesor de la unidad de también de esta unidad cierto de desarrollo curricular de la UCI. Bueno, contarles que a medida que avance esta presentación pueden ir registrando sus preguntas, sus consultas también, cierto, y comentarios en el chat de esta plataforma y vamos a ir luego al finalizar cierto la exposición de nuestros y nuestras expositores y expositoras cierto vamos a ir seleccionando algunas preguntas para atender a ellas. Entonces, bueno, desearles que este sea un espacio provechoso para esta instancia en la que estamos, cierto, en el marco de la actualización de la priorización, pero en particular respecto del contexto de reactivación de aprendizaje. Los dejo entonces con nuestro primer expositor, Felipe Pizarro. Adelante, muchas gracias. Buenas tardes a todos, a todas, justo saludar, cierto, en esta hora de la tarde, agradecido de que estén acá conectados en este día previo al fin de semana largo, las diecisiete horas, quisiéramos nosotros partir esta este webinar sobre orientaciones para la reactivación de aprendizaje poco en lenguaje y matemática, mostrándole un poco el recorrido de lo que queremos mostrarles, cierto. Primero, queremos partir por un contexto, cierto, que le cuente un poco de por qué hemos llegado, cierto, a hablar de reactivación de aprendizaje con una estrategia de integración, mostrarles evidentemente también por qué la integración de aprendizaje la consideramos como una estrategia válida para la reactivación, y en tercer lugar, cierto, mostrarles los algunos ejemplos que hemos abordado para, en este caso, la asignatura de lenguaje, y finalmente, cierto, algunos ejemplos, cierto, para la asignatura de matemática. Pasemos a la siguiente. Queremos como como contexto, cierto, señalar al menos dos grandes dimensiones que consideramos clave en este en este proceso. Lo primero, cierto, de lo cual ustedes seguramente estarán enterados, tiene que ver con las brechas de aprendizaje que de acuerdo a diversas fuentes que nosotros hemos podido acceder, hemos constatado de que han, se han agudizado durante el periodo de de confinamiento y cierre de los centros educativos, se han hecho proyecciones allí respecto de lo que implicó, cierto, el cierre del establecimiento, y en algunos casos, cierto, se ha proyectado incluso de que hay un retroceso en los aprendizajes de las distintas asignaturas de alrededor de 1,3, cierto, años promedio en la escolaridad. Sabemos también, cierto, de que hay ciertas áreas más críticas que otras, cierto, y ustedes también a través de distintos medios se habrán enterado, particularmente en el área de la lectura, cierto, y por otro lado en matemática, entendemos, cierto, que son áreas todavía bastante críticas respecto de esta situación. Quisimos agregar también, respecto de las brechas de aprendizaje, la dimensión socioemocional, nos parece clave también señalar de que durante este periodo de confinamiento y cierre de los centros educativos aumentaron considerablemente algunos sentimientos de ansiedad, estrés, cierto, de dificultades respecto de la violencia escolar, maltrato físico, etcétera, etcétera, lo cual nos parece también importante señalar para ver este tema de las brechas, sobre todo pensando de que las dimensiones, cierto, las cuales se ven en juego en los centros educativos, no solamente tienen que ver con cosas académicas, sino que también tiene que ver con cosas relacionadas a la salud mental y al bienestar. En ese sentido, consideramos, cierto, como contexto clave para hablar de reactivación, de que las brechas de aprendizaje se ven agudizadas en la medida en que tenemos dificultades en la dimensión socioemocional y también al revés, o sea, en la medida en que tenemos dificultades y aumentan las brechas de aprendizaje, también entendemos de que aumentan, cierto, las dificultades en torno a la salud mental, en torno al bienestar, etcétera, etcétera. Hoy día, por ejemplo, cierto, tenemos una dificultad respecto del abandono escolar en un grupo importante de estudiantes. Entonces, eso como, como, como primera parte, cierto, como primera dimensión del contexto del cual, porque estamos hablando de reactivación de aprendizaje. Pasemos a la siguiente. Señalar también de que como, como segunda dimensión, hace alrededor de una semana y media, dos semanas atrás, se lanzó, cierto, la actualización de la priorización curricular y también, cierto, nos sitúa en un contexto distinto respecto de lo que estábamos, cierto, durante los últimos dos años. Primero, señalar, cierto, de que esta actualización de la priorización curricular tiene al menos cinco grandes propósitos. El primero, cierto, es mantener la priorización, como como ustedes sabrán, hasta el año dos mil veinticinco, realizando, por supuesto, algunos ajustes, pero centrándose, por sobre todo, en lo que tiene que ver con la reactivación de aprendizajes. En segundo lugar, cierto, también se intenta con esta priorización curricular, dar continuidad y estabilidad a las políticas curriculares que se han estado instalando, cierto, en los últimos años, y es por lo mismo que esta actualización de la priorización, lo que hace es mantener la priorización de los objetivos que en el año dos mil veinte, cierto, se consideraron como nivel uno, ahora los mantienen, cierto, como objetivos que se consideran aprendizajes basales, ya, entonces eso nos permite también, por supuesto, poder tener estabilidad respecto de nuestros diseños de la enseñanza, y por supuesto, poder darle estabilidad a las prácticas de enseñanza que ya veníamos realizando en los años anteriores. En tercer lugar, cierto, esta priorización curricular busca resguardar un elemento clave para poder gestionar el currículum de manera adecuada, y que tiene que ver con la flexibilidad. Creemos profundamente que los centros educativos son autónomos en la toma de decisiones pedagógicas, y también sabemos, cierto, de que son capaces de contextualizar el currículum en la medida en que las diversidades y las condiciones de esos centros educativos, cierto, lo permiten. Por lo tanto, nos parece clave, cierto, que hay que resguardar en ese sentido la flexibilidad. Un cuarto aspecto, cierto, es que a propósito de lo que conversábamos anteriormente, esta priorización curricular busca atender justamente los desafíos de aprendizajes socioemocionales, que como señalamos anteriormente, se han visto agudizados, cierto, en los últimos tres años. Y finalmente, y este punto es clave, cierto, esta priorización curricular para el año 2023-2025 busca justamente promover la integración de aprendizajes, es en realidad una estrategia clave para poder gestionar el currículum en el contexto de esta priorización, y por lo mismo también, cierto, hemos querido señalar acá, cierto, que esta integración de aprendizaje nos parece clave como estrategia para reactivar justamente esos, esos aprendizajes. Entonces, teniendo estas dos grandes dimensiones, cierto, como contexto general, queremos pasar, cierto, a comentarles por qué, cierto, la integración de aprendizajes la consideramos como una estrategia válida para la reactivación. Señalar allí de que como ejercicio inicial, queremos preguntarles a ustedes, cierto, cómo creen, o sea, o cómo desde el punto de vista del currículum, cierto, ustedes creen que se pueden generar procesos pedagógicos, para generar, cierto, la reactivación de aprendizajes. En ese sentido, los invitamos a participar de un Menti, cierto, pueden ingresar a la página web www.menti.com, cierto, o a través del link, cierto, que debe estar siendo compartido ahora por el chat, ingresando el siguiente código, cierto, que es 2125227, para que puedan ir respondiendo, cierto, a esta pregunta, nos vamos a dar unos, unos, un par de minutos para, para, para la respuesta y las vamos comentando. Sí, lo repito enseguida, el código para ingresar es 2125227, vamos a ver, entonces, las respuestas ya ahí nos aparecen algunas, cierto, ahí alguien que también publicó el código para poder acceder, tenemos respuestas como, ah, por ejemplo, hacer una unidad cero, cierto, como parte de los procesos pedagógicos para reactivar aprendizajes, haciendo unidades de diagnóstico, cierto, repaso en el mes de marzo, como una unidad cero, si ahí se repite, cierto, la respuesta, aplicar AVP, cierto, entendemos, cierto, AVP como aprendizaje basado en proyectos, ahí tenemos ya al menos tres respuestas que nos dan cuenta un poco, cierto, de cómo debiesen generarse esos procesos pedagógicos para poder justamente reactivar aprendizajes, vamos a esperar que se vean otras respuestas, cierto, para continuar. Interesante esto de la unidad cero porque de alguna manera nos acerca a esta idea de del diagnóstico, cierto, nos parece clave también aquí que cualquier tipo de reactivación de aprendizaje considere el diagnóstico como una, como un elemento fundamental para poder iniciar cualquier tipo de estrategia, sea esta una unidad cero o sea cualquier otra estrategia de reactivación. No han aparecido aquí más respuestas, también aquí AVP, cierto, articular, articulación con otras asignaturas, exactamente, integración curricular mediante AVP, aprendizaje basado en juegos, la gamificación, cierto, desde los contenidos, basarnos en las habilidades asociadas a la asignatura, diagnosticando los aprendizajes del curso anterior, también me parece interesante preguntar qué recuerdan o saben de un tema o a qué lo asemejan a partir de eso, planificar las clases y hacer evaluaciones de diagnóstico. Vierto, o sea, nos parece, hay una diversidad de respuestas, cierto, nos parecen que son todas respuestas de alguna manera que se asemejan mucho a lo que nosotros queremos proponer acá en este webinar como como estrategia, cierto, para reactivar aprendizajes, que es cierto, cierto, nosotros tuvimos hace hace unos unas semanas atrás otro webinar que tenía que ver con reactivación de aprendizajes, nos parece clave, cierto, de que se señalan este tipo de respuestas que tienen que ver con la articulación con otras asignaturas, cierto, que tiene que ver con el uso de metodologías como el AVP y otras, cierto, que nos permitan articular y poder integrar aprendizajes, cierto, y nos parece también muy sumamente importante que se valore, cierto, el diagnóstico, el diagnóstico en este caso de la evidencia de aprendizaje es fundamental para poder reactivar aprendizajes. Pasemos a la siguiente lámina. A partir de la de las respuestas que ustedes han dado, si ustedes se fijan, se asemejan mucho con la propuesta que nosotros queremos ofrecer acá respecto de integración de aprendizajes como estrategia de reactivación, señalar aquí muy, cierto, en términos generales que entendemos la integración de aprendizajes como la articulación, cierto, entre habilidades, conocimientos y actitudes de una asignatura, cierto, entre los mismos ejes de una misma asignatura, o también, cierto, entre distintas asignaturas, cierto, entre una o más asignaturas, a fin de establecer justamente relaciones que favorezcan la comprensión compleja del conocimiento, y que también, por supuesto, que favorezcan la reactivación de aprendizaje, cierto, para aproximarse, cierto, de una manera holística y significativa. Bueno, aquí les comentamos que hay algunos referentes que nosotros hemos utilizado para esta definición, cierto, desde UNESCO, LENO, cierto, incluso, cierto, algunos autores nacionales, la mesa de desarrollo curricular, cierto, del año 2016, que nos ofreció, cierto, unas orientaciones en torno a una política de desarrollo curricular, etcétera. También el colegio de profesor y profesoras, cierto, también nos ofrece alguna, nos ilumina respecto de esta definición. Señalar, cierto, también en esta parte que la integración de aprendizajes también puede ocurrir en un contexto normativo específico, cierto, y ya tenemos una ley general que nos permite, nos entrega autonomía justamente para poder desarrollar y gestionar el currículum a partir de la integración de aprendizaje. Tenemos algunos decretos que también promueven justamente esto desde el decreto sesenta y siete, cierto, como también el decreto ochenta y tres, que nos permite adecuar el currículum también, cierto, y ofrecer oportunidades de aprendizaje. Por otro lado, cierto, también tenemos un espacio de flexibilidad curricular, que de alguna manera nos entrega esos espacios normativos como para poder contextualizar, cierto, y así atender a partir de distintos diagnósticos, eh, cuáles son, cierto, las necesidades académicas, las las necesidades socioemocionales que tienen hoy día nuestros estudiantes. Pasemos a la siguiente. Señalar también de que nos parece clave como estrategia de integración de aprendizajes al menos estos dos elementos. Primero, cualquier estrategia de integración de aprendizajes debe considerar un elemento integrador, o sea, un elemento que articule justamente los objetivos que, en este caso, quiero recuperar o reactivar, cierto, de años anteriores. Proponemos aquí algunas preguntas que debiésemos hacernos como como equipos pedagógicos para poder justamente determinar este elemento integrador, cierto, qué situación, por ejemplo, de la contingencia local o global puede ser abordada a partir de la integración de objetivos de aprendizaje de una o más disciplina, cierto, o qué situación o problema de interés, cierto, que viene tanto de el estudiantado como de la misma comunidad educativa puede ser abordada a revés de este objetivo o más disciplina, cierto, y este elemento integrador entonces le estaría entregando el elemento de la relevancia, cierto, a esta integración de aprendizaje. También, cierto, como como segundo elemento de la integración de aprendizaje nos parece que el propósito formativo, cierto, debe entenderse también como el horizonte de sentido alcanzar en esta práctica pedagógica por la cual quiero integrar, cierto, es un elemento mucho más amplio en ese sentido que este elemento integrador. Algunas preguntas, cierto, que uno podría sugerir para poder pensar en este propósito formativo son, qué queremos, cierto, que la y los estudiantes desarrollen a través de esta integración o cómo la integración de aprendizajes, de objetivos de aprendizaje en este caso, responda a los intereses de las y los estudiantes o de la comunidad. En ese sentido, cierto, este elemento de la integración de aprendizaje nos estaría dando la pertinencia respecto a este ejercicio. Hacemos la siguiente. Por otro lado, cierto, señalar, cierto, que ya como como síntesis de esta estrategia de integración de aprendizaje, cierto, vamos a entenderla desde tres dimensiones, diría yo. Primero, una finalidad, cualquier integración de aprendizajes tiene una finalidad. Nosotros aquí al menos clasificamos dos. La primera respecto de el desarrollo de aprendizajes profundos. Entendemos el conocimiento como algo complejo, que no es fácil de acercarse solamente a través de un área o a través de una sola perspectiva. Entendemos que hay distintas perspectivas que nos permiten acercarnos a ese conocimiento, a esos saberes, etcétera. Y por otro lado, cierto, hay una finalidad que tiene que ver justamente con la reactivación integral de los aprendizajes. Por otro lado, cierto, respecto de la trayectoria, entendemos, cierto, que en el caso de el desarrollo de aprendizajes profundos, esas trayectorias se pueden desarrollar con la integración de aprendizajes mediante la integración de objetivos de un mismo nivel, cierto, o mismo curso, o sea, dentro de una misma asignatura, con los mismos ejes, o con distintos ejes, o también con otras asignaturas, pero siempre del mismo nivel. Por otro lado, cierto, también entendemos que la integración de aprendizajes se puede dar a través de trayectorias en las cuales incorporo objetivos de aprendizaje de distintos niveles, o sea, puedo ir hacia atrás, cierto, a recuperar y reactivar objetivos de aprendizaje de años anteriores. Respecto de las modalidades, tanto para la finalidad de aprendizajes profundos, como también para la finalidad de reactivar, cierto, integralmente los aprendizajes, las modalidades las entendemos como una intradisciplinar, o sea, dentro de una misma asignatura, asociando los ejes curriculares, o por otro lado, cierto, a través de una modalidad interdisciplinar, que en este caso sería la articulación entre distintas asignaturas. Queremos, cierto, poner el foco acá en la, en la, en la, en el propósito de la reactivación de aprendizajes, y por lo mismo, cierto, le voy a dar ahora el pase a mi compañera Manuela Díaz, quien nos va a presentar, cierto, algunos ejemplos que dan cuenta justamente de esta estructura que yo les señalaba anteriormente. Hola a todos y todas, muy buenas tardes, también le agradezco estar acá conectados y conectadas a esta hora después de la jornada laboral. Como señalaba Felipe, a continuación yo les voy a mostrar algunos ejemplos que ilustramos, son ejemplos sencillos que diseñamos para poder explicar o para poder graficar cómo se puede poner la integración de aprendizajes al servicio de la reactivación de aprendizajes. Como señalábamos antes, esta es una de las estrategias que proponemos que se pueda utilizar desde el ámbito curricular para la reactivación, eso no significa que puedan haber otras que ustedes también mencionaban ahí en el Menti. Para crear estos ejemplos, y como aparece ahí en la presentación, lo que hicimos fue diseñar casos hipotéticos a fin de ilustrar por medio de un relato el proceso de toma de decisiones que una o un profesor lleva a cabo para poner al servicio de la reactivación estrategias de integración de aprendizajes. Tomamos situaciones que ocurren dentro de la asignatura de lenguaje y de matemática, que nos han ocurrido en nuestra práctica docente, que son comunes, que tienen que ver con los instrumentos curriculares vigentes, y que también son ejemplos intradisciplinares e interdisciplinares. Ahí vamos a mostrarles. En particular, pusimos énfasis en realizar integración de aprendizajes tomando objetivos de aprendizaje de años anteriores, para fortalecer aprendizajes que se diagnosticaron como descendidos. Y, por otro lado, algo muy importante de estos ejemplos es que fueron construidos a partir de preguntas para la reflexión, que también les vamos a ir mostrando. De esta forma, estas preguntas son preguntas que como profesionales nos hacemos recurrentemente al momento de pensar, por ejemplo, en el propósito formativo. ¿Qué quiero que aprendan mis estudiantes en este momento del año? O, ¿por qué creo que esto es importante que mis estudiantes aprendan? Más allá de que aparezca como un objetivo en las bases curriculares. ¿Cuál es el horizonte de sentido que tiene esto? También nos hacemos preguntas para pensar en los diagnósticos. Ustedes ponían al inicio unidad de cero, evaluaciones diagnósticas, retomar conocimientos previos. Todas aquellas y otras son fuentes de información que como profesores usamos para diagnosticar determinadas situaciones en nuestros cursos. Y también nos hacemos preguntas para encontrar un elemento integrador. ¿Qué elemento puede ser quizás motivador para mi curso? ¿Un tema de interés? ¿O una habilidad que requiera ser reforzada? Alguien también ponía ahí en el mentee, buscar una habilidad clave de la asignatura, entre otras. La idea de estas preguntas es que estas evidencian un proceso de toma de decisiones curriculares y pedagógicas. De esta forma, estos ejemplos son muy concretos y son muy sencillos, son casos hipotéticos, pero al estar guiados por preguntas, permiten que usando esas preguntas y el ejemplo como modelo, podemos replicar este proceso en nuestras propias aulas, contextualizándolo, por supuesto, a las necesidades de nuestros cursos. Entonces, yo les voy a mostrar dos ejemplos de la asignatura de lenguaje, y para armar estos ejemplos, lo que hicimos fue desarrollar un proceso de toma de decisiones, esto no es una receta, esto no son pasos estáticos que hay que seguir, son momentos que se pueden intercambiar, alguien puede decidir partir por el diagnóstico o por el propósito formativo y así, pero al menos para estos ejemplos seguimos el siguiente recorrido. Comenzamos preguntándonos por el propósito formativo de la experiencia pedagógica. Nos preguntamos qué queremos que aprendan estos estudiantes hipotéticos, para qué queremos que estos estudiantes aprendan estos aprendizajes basales o estos aprendizajes complementarios que seleccionamos. Una vez determinado el propósito formativo, una atrás por favor. Ahí, una vez determinado entonces el propósito formativo, pasamos a preguntarnos por las fuentes de información. ¿Con qué información cuento yo como profe que me permita diagnosticar lo que requiero para que mi curso aprenda? Así, y en consideración a los objetivos que yo ya seleccioné, por ejemplo, voy a seleccionar un objetivo de comprensión de narraciones, determino un proceso de toma de información diagnóstica. Puede ser que yo decida hacer una evaluación diagnóstica o yo a partir de la unidad anterior ya me di cuenta de que aprendizajes estaban un poco más descendidos o que notamos que van a ser más desafiantes para este curso, porque cada profe también tiene un vasto conocimiento de sus estudiantes. Aquí es relevante destacar que las fuentes de información para diagnosticar pueden ser múltiples y diversas. Podemos tomar evaluaciones internas, como una evaluación diagnóstica. Podemos tomar evaluaciones externas, por ejemplo, la prueba día de lectura. Podemos tomar registros que hayamos tomado de alguna actividad anterior. Podemos tomar guías de alguna unidad anterior que nos hayan dado alguna información relevante. Observaciones de aula, aprendizajes desde el traspaso de curso del colega anterior, entre otras. Teniendo claro ya el propósito diagnóstico, el propósito formativo y la información diagnóstica, tenemos que determinar un elemento que integre estos objetivos. Y para encontrar un elemento integrador, recopilando las preguntas que hacía Felipe antes, podemos preguntarnos qué situación o problema de interés del estudiantado, de la comunidad, puede abordarse a partir del trabajo con estos aprendizajes. Y recordemos que aquí el elemento integrador también es múltiple. Puede ser una habilidad que yo quiero que integre todos los objetivos de aprendizaje. Puede ser un contenido, puede ser una situación relevante, puede ser un tema de interés de mi curso, entre otras. Y por último, cuando ya tenemos el propósito formativo, la información diagnóstica, el elemento integrador, para estos ejemplos nos preguntamos cómo y cuándo vamos a monitorear el aprendizaje de las y los estudiantes. Ahora sí pasamos al primer ejemplo. Este es el primer caso que les quiero mostrar hoy día. Como les decía, son casos sencillos. Y en este caso, la situación hipotética ocurre en lenguaje y comunicación, en un tercero básico. Y para este ejemplo supusimos que había una docente que decidió trabajar comprensión e interpretación de poemas para que sus estudiantes puedan motivarse para valorar e interpretar el uso del lenguaje poético en discursos cotidianos y en discursos literarios y compartir sus interpretaciones con sus pares. Acá entonces tenemos el propósito formativo. Si se fijan, es más amplio que el objetivo de aprendizaje y releva un horizonte de sentido. Quiero que mis estudiantes puedan interpretar textos poéticos para que puedan valorar e interpretar este uso del lenguaje poético en discursos diversos y puedan compartir interpretaciones. Para este propósito formativo, la docente de este caso seleccionó el objetivo de aprendizaje 5 de tercero, que es un aprendizaje basal, nuevo, que es el objetivo de comprender poemas adecuados al nivel e interpretar el lenguaje figurado presente en ellos. Ahora, esta docente sabe que el objetivo de aprendizaje 5 se trata de un aprendizaje nuevo en el nivel. Este curso, en segundo básico, no trabajó la comprensión de textos poéticos y además sabe que no lo ha trabajado en años anteriores. Entonces, es un aprendizaje nuevo. Por esto, la docente define que para que su curso se motive y desarrolle este aprendizaje, va a tener que integrar objetivos de años anteriores, de segundo básico. En específico, aquel objetivo relacionado con una primera aproximación a los textos poéticos, que va a potenciar quizás el acercamiento más desde el goce a lo estético de los textos poéticos, antes de lanzarse a la interpretación. Además de eso, la docente ha diagnosticado en su curso, por medio de observaciones de aula, en los plenarios, en las conversaciones que tienen, que a sus estudiantes les es aún muy difícil expresar y desarrollar su idea de manera oral y escrita. Entonces, a partir de esta información diagnóstica, que la docente ya tenía, esta profesora selecciona, además del objetivo 5 de tercero, el objetivo 6 de segundo básico, que es leer habitualmente y disfrutar los mejores poemas de autor y de la tradición oral adecuados a su edad. Y además, selecciona dos objetivos más de tercero, que tienen que ver con escritura y expresión oral, el objetivo 12 y el 26. El 12 es escribir frecuentemente para desarrollar la creatividad y expresar sus ideas, y el 26 es participar activamente en conversaciones grupales. Ya tenemos entonces tres objetivos para trabajar en esta experiencia pedagógica, que apuntan al mismo propósito formativo. Entonces, con esto definido, propósito formativo e información diagnóstica. Antes de diseñar las actividades de la secuencia, la docente diseña o define cuál va a ser el elemento integrador de esta secuencia y elige una temática. Esta secuencia va a articularse alrededor de la idea de en todo hay poesía. De esta forma, en un primer momento de la secuencia, los estudiantes van a tener que leer y escuchar distintos textos que contienen lenguaje poético. Chistes, refranes, canciones, versos, caricaturas, diálogos cotidianos, entre otras, a fin de analizar qué tienen en común esos textos para así poder identificar características del lenguaje poético. Entonces, antes de lanzarnos a leer y a interpretar poemas, acercamos, vinculado con el objetivo de segundo básico, a los estudiantes a el lenguaje poético. En un segundo momento, ya teniendo más o menos clara cuáles son las características del lenguaje poético, los estudiantes van a tener que escuchar y leer fragmentos de canciones, otro texto poético, que contengan expresiones en lenguaje figurado. Ya casi vamos a hacer énfasis en la interpretación. Y mediante distintas estrategias para fomentar el diálogo y la expresión oral, por ejemplo, gira y discute y que dos estudiantes puedan dialogar a partir de alguna pregunta. Estudiantes van a tener que construir interpretaciones iniciales, incipientes, de estos fragmentos que contienen el lenguaje figurado. Y por último, siendo apoyados de estímulos de discusión, por ejemplo, cuando usamos estímulos de discusión del tipo, pienso que esto quiere decir que, porque. Le entregamos entonces marcadores discursivos a los estudiantes para que puedan elaborar interpretaciones y desarrollar sus ideas de manera escrita. Los estudiantes van a tener que expresar por escrito las interpretaciones literarias que hicieron con sus compañeros o compañeras. Esa es entonces la secuencia que pensé a partir de un propósito formativo definido, con información diagnóstica que me permitió recuperar objetivos de años anteriores y con un elemento integrador que unió todos estos objetivos, que eran cuatro. Y antes de comenzar a diseñar los recursos o ya la planificación más específica, para poder monitorear el aprendizaje o el logro de estos aprendizajes, esta profesora lo que hace es que diseña una estrategia de evaluación. Y esta estrategia de evaluación va a permitir tener distintas oportunidades oportunas para poder tomar decisiones de forma oportuna. No voy a diseñar solo la evaluación final de la secuencia, sino que voy a, por ejemplo, para poder monitorear el logro de la expresión oral de las ideas, voy a contar con una pauta con criterios para las intervenciones orales de los estudiantes. Así esta profesora, en la segunda etapa de la secuencia, cuando los estudiantes dialogan entre ellos, va a poder observar y monitorear cómo se dan esas interacciones orales. Además, esta profesora diseña ejercicios sencillos para verificar el logro de dos aprendizajes. En una primera instancia, para verificar el logro de la identificación del lenguaje figurado en los ejemplos. O sea, que mi curso logró identificar que lo que tenían en común estos ejemplos era que usaban lenguaje poético. Y además, ejercicios sencillos para verificar el logro de la interpretación de expresiones con lenguaje figurado. Estos ejercicios sencillos pueden ser, por ejemplo, de monitoreo, el uso de pizarras individuales. Una hoja blanca en una funda plástica y así pueden escribir respuestas en estas pizarritas y poder tener un paneo inmediato de cómo va mi curso. De esta forma, este ejemplo número uno, lo que hace es que toma los elementos que mencionaba Felipe en la primera parte de la presentación y lo aterriza en una secuencia, en un caso hipotético, perdón, en un relato, donde una profesora tuvo que definir un propósito formativo. A partir de información diagnóstica, seleccionó objetivos de años anteriores para fortalecer aprendizajes que o estaban descendidos o no se habían trabajado. Definió un elemento integrador para integrar esos objetivos en un sentido común de aprendizaje y además planificó una estrategia que le va a permitir monitorear y evaluar el logro de esos aprendizajes. El segundo ejemplo del lenguaje es de segundo ciclo y también toma como una temática, como elemento integrador una temática. Le pusimos hip hop en Chile. Séptimo básico, segundo ciclo. En este curso una docente quiere trabajar los propósitos explícitos e implícitos al momento de analizar textos de los medios de comunicación y quiere hacer esto para, propósito formativo, que sus estudiantes puedan leer críticamente textos periodísticos relacionados a sus intereses musicales para elaborar respuestas personales frente a las distintas visiones de mundo asociadas a estos gustos musicales y así fomentar una participación informada y responsable en sociedad. Aquí yo tomo varios elementos de mi asignatura. No me quedo solo con el objetivo de aprendizaje de lectura, sino que tomo elementos de comunicación oral, tomo elementos actitudinales, aprendizajes transversales, tomo elemento también de escritura por la toma de posición. Es un propósito formativo amplio. Y para este propósito formativo, la profesora seleccionó el objetivo del nivel, el OA9, que es analizar y evaluar textos de los medios de comunicación, como noticias, reportajes, cartas al director, textos publicitarios, considerando entre varios elementos, los propósitos explícitos e implícitos del texto. Ahora, tenemos el propósito formativo y esta profesora ya empieza a revisar qué información, con qué información cuenta para hacer un diagnóstico. Y nuevamente, esta profesora se da cuenta de que este es un aprendizaje nuevo en el nivel. Y la docente ha observado que para que su curso pueda desarrollar este aprendizaje, tiene que integrar conocimientos del curso anterior, de sexto. Específicamente, aquello relacionado con los componentes de la situación comunicativa. Para poder encontrar el propósito explícito o implícito, este curso va a tener que trabajar conocimientos que no han sido trabajado antes, como lo relacionado al análisis del emisor, del propósito de un texto, del destinatario. Para así fortalecer los aprendizajes sobre lectura crítica de séptimo básico. Y para eso selecciona el objetivo 7, de sexto básico, que también es un aprendizaje basal, que dice evaluar críticamente la información presente en textos de diversa procedencia, determinando quién es el emisor, cuál es su propósito y a quién dirige el mensaje. Luego, teniendo claro mi propósito formativo y los objetivos que voy a tener que integrar para alcanzar este propósito, la docente lo que hace es que diseña una secuencia breve, en que usa como elemento integrador la temática del K-pop en Chile. Para eso selecciona una columna de opinión, una noticia, a fin de analizar quiénes participan en cada situación comunicativa, los emisores detrás de cada mensaje, los posibles propósitos y los posibles destinatarios de cada mensaje. Al seleccionar una temática como elemento integrador, el docente observa que, además, puede aprovecharla para trabajar el desarrollo socioemocional en su curso. Así que también decide abordar la actitud A, que dice manifestar disposición a formarse un pensamiento propio, reflexivo, informado, mediante una lectura crítica y el diálogo. La docente eligió el tema del K-pop porque vio que éste había surgido, o había observado que en su curso, en orientación, habían surgido posturas sobre el tema. Habían detractores del K-pop, había un grupo de estudiantes que le gustaba mucho el K-pop, y además la docente se había dado cuenta que era un género musical que tenía harto que ver con la construcción de identidad. Por eso aprovechó de integrar aprendizajes transversales con estos aprendizajes para la reactivación. Y por último, a fin de monitorear cómo van los logros de aprendizaje en esta secuencia, esta docente también diseña una estrategia de evaluación que le va a poder permitir tomar decisiones oportunas. En este caso, primero diseña una discusión entre pares para evaluar los propósitos explícitos e implícitos de cada texto y los revisa en un plenario. Y en ese plenario detecta y retroalimenta distintos aspectos discursivos que se vinculan con propósitos implícitos o explícitos. Por ejemplo, el género discursivo, la columna de opinión, la noticia, tienen propósitos distintos, entonces quizás ahí el género discursivo nos ayuda como elemento discursivo para identificar el propósito. El uso de calificativos, exceso de calificativos o ausencia de calificativos, el uso de la imagen, modalizadores discursivos, entre otros recursos. Y así entonces, similar al ejemplo anterior, pudimos ver una secuencia, un recorrido donde una docente fue tomando distintas decisiones a partir de la selección o la construcción de un propósito formativo, a partir de la información que nos nutre como información para poder tener una idea diagnóstica sobre el curso y así diseñar una secuencia integrada que retoma objetivos de aprendizaje de años anteriores que son claves para poder avanzar en objetivos del año presente. Voy a invitar ahora a Felipe que se nos sume nuevamente para pasar al ejemplo de matemática. Gracias, Manuela. Sí, aquí pasando ya al ejemplo de matemática, solo señalar cierto, un pequeño matiz en esta lámina respecto de cómo lo habíamos presentado anteriormente en el caso de lenguaje, es que si ustedes se fijan en esta secuencia, en el fondo, vamos a partir en este ejemplo con un diagnóstico antes de la definición de un propósito formativo. ¿Por qué queríamos hacer este pequeño matiz? Cierto, básicamente porque esto no es una receta lo que estamos proponiendo, sino que en el fondo estamos dando cuenta de partes fundamentales que nos parecen necesarias para integrar aprendizajes en el contexto de la reactivación. En ese sentido, cierto, si bien en algunos centros educativos se puede partir por definir un propósito formativo y a partir de ese propósito, yo recién generar un diagnóstico y revisar la evidencia de aprendizaje, también puedo partir, cierto, al revés e iniciar un proceso diagnóstico, revisar las evidencias de aprendizaje y a partir de eso definir recién ahí un propósito formativo, un elemento integrador y por supuesto, posteriormente, una secuencia didáctica que me permita justamente atender lo que me arrojó justamente ese diagnóstico. Entonces, en ese sentido, el ejemplo de matemática que les vamos a presentar ahora tiene más o menos esta secuencia. Avancemos a la siguiente. En este caso, cierto, estamos pensando en una situación en el curso de cuarto medio de matemática, cierto, donde en este caso un docente de matemática está iniciando una unidad, cierto, en relación a las estadísticas y para poder en el fondo revisar más o menos en qué estado están los estudiantes respecto de esta unidad, cierto, genera un diagnóstico en torno al análisis, cierto, de datos estadísticos en relación a situaciones de emergencia medioambiental. En ese sentido, cierto, este caso está docente, da cuenta justamente de que los estudiantes presentan dificultades respecto del análisis, cierto, y la toma de decisiones a partir de estos datos, cierto, da cuenta de que eso sí, los cálculos que los estudiantes hacen para el caso de la estadística son bastante buenos, pero que presentan dificultades para analizar la información y para tomar las decisiones. Eh, si podemos avanzar dos más. En ese sentido, cierto, al darse cuenta de que hay una situación problemática respecto de el análisis y la toma de decisiones en función de los datos, eh, la docente, cierto, intenta integrar el objetivo dos, cierto, de cuarto medio, eh, con el objetivo dos de tercero medio en relación a la estadística, cierto, y además, cierto, decide articular, esta, esta experiencia de integración con la asignatura de filosofía, cierto, con el OA5 de cuarto medio, eh, que en el fondo es susceptible, cierto, de permitir la reflexión desde una perspectiva desde la biopolítica, cierto, y desde distintas perspectivas, cierto, eh, como el uso de la estadística, cierto, también es una técnica de poder en las sociedades contemporáneas. En ese sentido, aquí estamos presentando también una experiencia, cierto, un ejemplo de una, eh, integración de aprendizajes interdisciplinar, que reactiva aprendizaje, cierto, y que va, cierto, a, eh, recuperar o reactivar objetivos de aprendizaje de años anteriores. En este caso, el objetivo dos de tercero medio sería el objetivo que yo estaría, de alguna manera, integrando, cierto, y reactivando, eh, de, en el, en el, en la experiencia, cierto, de, de, de integración. Eh, avancemos a lo siguiente. Posteriormente, este diagnóstico, cierto, y a la definición ya de los objetivos que, eh, voy a articular y voy a integrar, cierto, se define como propósito formativo, primero reactivar los aprendizajes, y esa reactivación de aprendizajes en torno a la estadística, mediante, cierto, la reflexión de, de los datos, cierto, que me ofrece, cierto, este campo, eh, a partir de diversas interpretaciones. En este caso, por ejemplo, desde la filosofía, a través de la perspectiva, cierto, de, eh, la biopolítica, cierto, y por supuesto, también, a través de los mismos ejercicios matemáticos que la asignatura me ofrece. Posteriormente, cierto, avancemos a la siguiente. Define, cierto, un objetivo, perdón, un elemento integrador, cierto, que permita articular, cierto, estos tipos de objetivos de años anteriores y también de otras asignaturas, a partir, cierto, del uso crítico de la estadística, donde al mismo tiempo, cierto, la docente, cierto, en este caso, en compañía, también, del docente de filosofía, busca, eh, de alguna manera, eh, poder articular a través de el uso de la estadística en, eh, en pruebas, cierto, de acceso a la educación, eh, universitaria, ya. ¿No les parece, eh, cercano, cierto, ese, ese, esos datos, porque justamente, al ser estudiantes que están en cuarto medio, ven, cierto, ya, bastante cerca la posibilidad de tener que rendir esa prueba. Entonces, van a iniciar datos, cierto, de pruebas de acceso a, eh, educación superior, a partir de distintas perspectivas, cierto, y a partir de eso, cierto, van a generar, eh, una secuencia didáctica, en la cual, tanto en las clases de matemática, como también en las clases de filosofía, van a ir generando, cierto, y discutiendo en torno a las distintas perspectivas de cómo la estadística puede ser, eh, analizada, puede ser interpretada, y a partir de, también, de esos mismos datos, se pueden ir tomando decisiones. Eh, avancemos a la siguiente. Finalmente, cierto, durante este proceso de la, de la misma secuencia didáctica, cierto, eh, los docentes, eh, de ambas asignaturas van monitoreando las instancias, cierto, de, 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 de avance, de, del estado, cierto, de logro de los estudiantes, cierto, finalizan la, la, la secuencia didáctica mediante un ensayo en la cual los estudiantes van tanto a revisar desde el punto de vista de los ejercicios de la estadística, como la interpretación de los datos, como también desde la perspectiva, cierto, más holística de, eh, la biopolítica, como, cierto, se usan estos datos en las sociedades contemporáneas. Eh, al mismo tiempo, cierto, los estudiantes van conociendo, cierto, los criterios y los indicadores de evaluación, cierto, que los, eh, docentes han ido instalando a partir de esta, de esta estrategia a fin de que hacer el proceso, eh, evaluativo, un proceso formativo en inicio, cierto, pero también un proceso que permita, eh, efectivamente, ir, eh, revisando, cierto, eh, los alcances y los logros, cierto, que los estudiantes tienen a partir de estos temas. Luego, de, cierto, de haber presentado este ejemplo, eh, queremos dejar, cierto, con, con, con mi compañera Manuela Díaz, quien les va a entregar, cierto, unas últimas recomendaciones para terminar nuestra presentación en torno a la integración de aprendizajes en el proceso de la reactivación. Gracias, Felipe. Bueno, para ir cerrando ya, eh, primero destacar que sean, cuáles sean las estrategias didácticas que ustedes elijan para concretar la integración de aprendizajes, sea un proyecto interdisciplinario, en modalidad de AVP, o sea una secuencia breve dentro de la misma asignatura. Recomendamos considerar, especialmente para la integración interdisciplinar, pero también para la interdisciplinar, en el contexto de reactivación, las siguientes recomendaciones. Son algunas, pueden haber más, estas son algunas que consideramos que son relevantes. Primero que todo, identificar las trayectorias de aprendizaje de la asignatura. Es clave, antes de el diseño, tener claros cuáles son aquellos nuevos críticos dentro de mi asignatura y que podrían generar quizás mayores dificultades o mayores desafíos o brechas en mis estudiantes. Por ejemplo, sabemos que en la asignatura de lenguaje, el aprendizaje del código en primer ciclo es un hito clave para el desarrollo de la literacidad. Entonces entiendo que parte de la trayectoria tiene que ver con superar ciertos hitos que se van destacando en la asignatura y tengo que poner atención a esa trayectoria para identificar o diagnosticar posibles dificultades. Una segunda recomendación, que es un poco doble, dice contar con diferentes apoyos y coordinar trabajo entre docentes. Contar con diferentes apoyos significa comunicar el propósito del trabajo, con mi jefatura de UTP, con mi coordinación académica e incluso también con apoderados y apoderadas. En el curso vamos a hacer esto y así la experiencia de integración de aprendizajes trasciende solo la clase y se va haciendo parte de la comunidad. Y coordinar el trabajo entre docentes, esto es especialmente clave en la integración interdisciplinar. Implica establecer compromisos, tiempos de trabajo, acordar momentos de encuentro. Sabemos que muchas veces, producto de la falta de tiempo que los profes tienen en los colegios, coordinarse entre asignaturas es un desafío. En ese caso, si es que para comenzar con la integración de aprendizajes ven muy difícil la coordinación entre asignaturas, siempre se puede partir con la integración intradisciplinar y lo voy haciendo en mi propia asignatura. Y ahí quizás me coordino con mi paralelo de la misma asignatura y vamos generando un trabajo. Como tercera recomendación, resguardar la profundidad en el desarrollo de objetivos. Un riesgo muy grande en la integración de aprendizajes es que, como yo integro distintos objetivos, le doy mucho énfasis a uno y los otros dos los dejo un poco más olvidados. Resguardar la profundidad significa que cada docente tiene que velar que el tratamiento de el objetivo que vaya a trabajar, en el caso de la integración interdisciplinar en las distintas asignaturas, sea o abarque la profundidad de conocimientos y habilidades que ese objetivo plantea, propios de también los propósitos formativos de la asignatura. Una cuarta recomendación tiene que ver con visualizar el vínculo entre los ejes de una asignatura o entre asignaturas, en el caso interdisciplinar. Y acá es muy clave lo que ocurre en el trabajo interdisciplinar. Muchas veces realizamos trabajo interdisciplinar, pero no lo visualizamos. Entonces, un poco pasa que los estudiantes no se dan cuenta de que están vinculando lenguaje con ciencias. Visualizar el vínculo tiene que ver justamente con hacer explícito durante las clases los vínculos entre estas asignaturas que están siendo integradas. Luego, otra recomendación, documentar las experiencias de integración. Esto implica dejar un registro, difundir los resultados a la comunidad educativa, a otros cursos, a los apoderados, para así poder replicar esto más adelante, fortalecer estas prácticas de integración y promover la riqueza del aprendizaje integrado. Y por último, y lo mencionábamos más al principio de la presentación, considerar diversas evidencias de aprendizaje para la toma de decisiones. Muchas veces se nos queda la idea de que el diagnóstico es la evaluación diagnóstica de principio de año, que efectivamente es información diagnóstica, pero podemos también contar con diversas fuentes de evidencia de aprendizaje para esta toma de decisiones. No necesariamente tiene que ser una evaluación formal, formativa, sino que pueden ser notas de campo, pueden ser breves actividades dentro de una clase. En fin, ustedes también conocen muy bien distintas estrategias de evaluación formativa que nos sirven para tomar un poco el pulso de cómo va el aprendizaje en esta secuencia. Y ahora, para ya ir cerrando, voy a invitar a Felipe a pasar también. Me parece que no nos llegó ninguna pregunta por el chat. No sé si a alguien le gustaría hacer una pregunta ahora, antes de despedirnos. Si no, entonces, bueno, les agradecemos mucho la presencia en este webinar. Sabemos que las comunidades educativas a esta altura del año están muy desgastadas, así que su presencia acá para nosotros y nosotras es muy valiosa. Muy buena pregunta. ¿Qué pasa con los estudiantes que recién van en primero? Excelente pregunta. Algo muy interesante ocurre en primero porque efectivamente hay un cambio de bases curriculares y lo que recomendamos para esa integración, para poder realizar experiencias de integración de aprendizajes para la reactivación, es volver a las bases de educación parvularia. Las bases de educación parvularia son distintas a las bases de educación básica, pero nos ofrecen un montón de luces de qué aprendizaje están presentes en esas bases que son relevantes para lograr aprendizaje en primero. En el caso del lenguaje, por ejemplo, quizás antes de comenzar con el trabajo de las letras, si yo diagnostiqué que en mi curso hay una brecha muy grande porque hubo un ausentismo importante en Kinder o porque tengo muchos estudiantes que aún no están logrando adquirir el conocimiento del código, lo que yo puedo hacer es tomar objetivos de educación parvularia que tienen que ver con lo lúdico respecto de lo fonológico, de los sonidos, de las letras, que me permitan cimentar esos aprendizajes primero propios del nivel de transición y luego comenzar con los objetivos de primero básico. Lo mismo con matemática, tomar objetivos del núcleo de razonamiento matemático, si no me equivoco, y cimentar esos aprendizajes que son propios del nivel de transición para poder avanzar a los objetivos de primero básico. No sé, Felipe, si querés agregar algo más. No, Manuel, me parece que está todo bien, digamos, se responde la pregunta, ¿cierto? Hay una pregunta más específica sobre conciencia fonológica, así que te voy a dar el pase, pero solo señalar, ¿cierto? De que es importante comprender que también la estructura curricular hoy día, tanto de educación parvularia como también desde los primeros años de educación básica nos entrega, ¿cierto? Una estructura similar en torno a objetivos de aprendizaje, por lo tanto, es posible ir, ¿cierto? Desde segundo básico, desde primero básico, ir hacia atrás en los niveles de transición, ¿cierto? Con objetivos de aprendizaje de ciertas áreas a reactivar. O sea, también estamos en esa, tenemos esa posibilidad. Así que eso como quería señalarlo como punto importante también, de que por fortuna tenemos, ¿cierto? Una estructura curricular ahí bastante, ¿cierto? Armoniosa, ¿cierto? En ese sentido. Para responder ahí la pregunta que seguía, la pregunta anterior, unidad o conciencia fonológica, dependiendo de la necesidad que yo detecte en mi curso, puedo comenzar trabajando con conciencia silábica, separando sonidos, perdón, sílabas en las palabras, por ejemplo, ejercicios lúdicos, de rimas, trabajar con eso y avanzar hacia la conciencia fonémica que es clave para el aprendizaje del código. Y Manuela, no sé si me permites también, ahí hay una pregunta que está asociada, ¿cierto? Sobre en qué momentos del año tienen pensado que los docentes planifiquen un trabajo como el que se propone. Y también nos parece una pregunta sumamente valiosa, ya porque en el fondo, claro, tendemos a pensar de que siempre los ejercicios de diagnóstico se realizan a inicio de los años académicos, lo cual, ¿cierto? Efectivamente sucede de esa manera, pero lo que estamos proponiendo acá desde el punto de vista de la integración de aprendizajes aprendizajes y también la consideración del uso pedagógico de la evaluación para diagnósticos que nos permitan conocer, ¿cierto? O comprender más o menos el estado de avance de los estudiantes. Es un ejercicio que está pensado para todo el año, no solamente para marzo, ¿cierto? O no solamente para los inicios, ¿cierto? De los años académicos. Siempre que podemos iniciar una unidad vamos a generar diagnósticos y eso nos va a permitir durante marzo, durante julio, durante septiembre, octubre, poder reactivar aprendizaje en la medida en que esta evidencia, ¿cierto? Que vamos recopilando desde distintas fuentes, nos permitan, ¿cierto? Comprender el estado de la cuestión allí en torno a ese aprendizaje. Entonces, lo que estamos proponiendo acá es que durante todos los momentos del año, ¿cierto? En que los centros educativos dentro de su autonomía decidan, ¿cierto? Poder hacer esos ejercicios diagnósticos van a suceder. O sea, no es necesariamente que esto sea, ¿cierto? A principio del año académico. Antes de cerrar, Felipe, me gustaría responder dos preguntas que salieron un poco antes. Alguien preguntaba qué ocurre con las escuelas multigrado, que tienen una realidad distinta a las escuelas regulares. Ahí contarles que vamos a liberar al sistema orientaciones para las diversas modalidades educativas. Entonces, van a haber orientaciones para la modalidad multigrado, para los contextos de educación carcelario, hospitalario, para poder también hacer la contextualización de esta propuesta a estas otras modalidades educativas. Y alguien también preguntaba si esperábamos que todos los objetivos complementarios se integraran con todos los objetivos basales. La respuesta ahí es que en esta propuesta de actualización curricular, como mencionaba Felipe antes, el concepto de contextualización es clave. Los aprendizajes basales son aquellos aprendizajes que son prioritarios y que son fundamentales de cada asignatura. En la medida en que yo vea, según en mi contexto escuela, según lo que yo diagnostique, según las necesidades de mi escuela, cómo puedo ir integrando estos aprendizajes complementarios para profundizar aún más aquellos aprendizajes basales, se puede hacer. Y me parece que con eso ya estamos, Felipe, para cerrar. Nuevamente les queremos agradecer mucho su presencia, sus preguntas. Muy buenas preguntas para fortalecer la discusión o la presentación. Y ojalá nos podamos volver a encontrar en un siguiente webinar del ciclo que estamos realizando para esta actualización de la priorización curricular.